Bueno señores, para este vídeo así un poco atípico, un poco distinto, que no cuadra del todo con la temática del canal, pero creo que os va a ser muy útil, tenemos aquí al único e inconfundible Ruben Wu. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Ah, tío, y por venir a visitarme. Pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. Surfshark es un servicio de VPN. Su funcionamiento es muy simple. En lugar de conectarte de forma directa a los servidores de Internet, te conectas a Surfshark y ellos se conectan por ti. Esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de Netflix en más de 15 países distintos. También filtra anuncios no deseados y posible malware y te permite conectarte con infinitos dispositivos. O sea, lo puedes tener en tu móvil, tu PC, tu tele o directamente en el router de casa. Por otro lado, tus datos viajarán cifrados, lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes Wi-Fi públicas. Y por último, Surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad. Utiliza el código de descuento NATE para obtener un descuento del 83% y 3 meses extra gratis. Gracias a Surfshark por patrocinar este espacio. Y ahora, sigamos con el vídeo de hoy. Voy a hacerte algunas preguntas sobre cámaras. Pero no solo para los que están empezando en YouTube. Porque muchas veces se hace el vídeo pensando en aquel que está empezando, que es su primer canal, que no tiene mucha experiencia, no tiene mucho presupuesto. Pero yo no quiero solo que le recomiendes a ese, sino que me digas también cuál es un poco el endgame de YouTube. Que es dónde es lo máximo que puedes llegar. Así que cuéntame un poco cuál sería tu tier list. Te lo voy a poner fácil. 100 suscriptores, 10.000 suscriptores, 1.000.000 y 10.000.000. ¡Ostras! Un poco así... Vale, no sé si yo relacionaría directamente el tema de que si tienes una audiencia muy grande, tienes que tener una cámara mejor o más cara para poder decir mejor. Sino que realmente yo creo que cuando vas teniendo más y más audiencia, yo sí que la cámara se nota. Pero pondría más y más énfasis en lo que haces con ella y la iluminación. O sea, yo creo que llega un punto en el que es mucho más la iluminación que la cámara. Pero bueno, podríamos decir que si tienes 100 suscriptores, yo iría con el móvil. O sea, directamente. O sea, después de este pequeño disclaimer, digamos, para dejar claro que lo que vamos a hacer está mal, ¿no? Decir cámara por suscriptores. Pero bueno, ya es un baremo para hacernos una idea, ¿no? Si estás empezando, de verdad con un móvil se puede hacer. Yo en el segundo canal que tengo, que es en el Sendero, que es más de crecimiento personal, ahí yo ya estoy grabando con un móvil. Y muchas veces no llevo ni gimbal y no llevo ni siquiera micrófono. O sea, es todo móvil en la mano y ya está. Y me parece que queda muy, muy, muy usable. Ahora, si eres un referente en el mundo audiovisual, ya, bueno, pues vas subiendo. Entonces, luego, el siguiente, yo creo que mil suscriptores, hombre, ya puede que quieras invertir un poco. Pero yo diría, si te vas a ciertas cámaras de segunda mano, por ejemplo, para mí la serie Panasonic de la GH, a mí me encantan. Sí que es verdad que no son tan, tan cómodas por el tema de autofoco y ciertas cuestiones, comparado con cámaras de ahora. Pero, por ejemplo, una GH3, realmente, si sabes usarla bien, si sabes de iluminación, si sabes lo que estás haciendo, te puede dar muchísimo juego. Incluso una GH4 de segunda mano, que ya tienes 4K, ostras, es que igual, por 500 euros, tienes una imagen brutal. Pero bueno, si no quieres segunda mano, en ese rango, por ejemplo, la G9, a mí me gusta mucho. Porque creo que da muy buena imagen, incluso el autofoco está bastante bien. Y es que por ese precio es una pasada, ¿no? Bueno, a quien no le guste Panasonic, porque ya hay cuestión de colores, etc., pues bueno, puede ser Canon, la Canon M50, también es muy típica. Y ya digo, es que luego es investigar según lo que tú quieres y según presupuesto y según, bueno, si te gusta segunda mano, si quieres solo nuevo, si quieres más grande, más pequeño, sensores. Yo aquí mi experiencia un poco, tuve una mala experiencia. Al final acabé comprando Panasonic y me encanta Panasonic, la verdad, menos por el autofocus que dices tú, justamente. Pero creo que un error que cometí yo y que comete mucha gente es comprar, no sé si estarás de acuerdo, una cámara de gama baja de Sony, tipo una serie de 6.000 para grabar vídeos de YouTube. Pero bueno, tenía problemas de sobrecalentamiento y aparte el hecho, bueno, sobre todo sobrecalentamiento. Y creo que mucha gente tira por la Sony, pero quizás Panasonic puede ser una mejor opción en este rango de precio para vídeo. A mí la verdad es que la serie GH de Panasonic me parece muy top. Yo tuve la GH2 desde el inicio. Bueno, de hecho, en 2020 la cámara de alquiler más exitosa fue la GH5. Entonces es un, como le dicen en inglés, un caballo de carga, ¿no? Se dice. Ahora, la Sony sí que es verdad que tenían bastantes problemas, pero hoy día han mejorado mucho. Por ejemplo, la A6400, A6600, están teniendo mucho éxito. Y mucha gente, incluso fotógrafos, por ejemplo, Kikar Knight, que me viene a la mente, amiguité mío, pues él está utilizando, tanto para sus fotografías profesionales de stock como para sus vídeos de YouTube, la A6600. Entonces han cambiado mucho y está muy bien. Pero sí que es verdad que una GH3 yo la tuve y la utilizaba de caballo de carga y la GH4 también, la GH5. A mí me encanta. Y tienen ese toque que dices, ostras, es que se siente muy profesional. Y si quisiésemos ir al siguiente nivel, ¿qué nos encontramos? Claro, si nos fuéramos al siguiente nivel, bueno, pues por ejemplo, yo creo que... O sea, digamos que tengo una GH5, que ya es una muy buena cámara, es que es difícil, ¿no? Ir para arriba, pero digamos que tengo una GH5 y quiero mejorar. Si ya tienes una GH5, ostras, la GH5 da muchísimo juego. Pero sí que puede ser que el tema del autofoco, pues a lo mejor no te sirve o el tema de que no es full frame, por lo que sea. Aunque el 4K que da, a mí me parece de los más bonitos que he visto. Pero bueno, por ejemplo, la S1H, que también es de Panasonic, a mí me parece muy buena cámara. O sea, muy top y lo mismo. Es que son cámaras que están hechas como para durar, ¿sabes? Y para ofrecerte todo lo que necesitas. Sí, de hecho la S1H es como la GH5, pero full frame, ¿no? Sí, algo así. Lo que pasa es que tiene el tema del autofoco, que es por contraste, entonces no es tan confiable. Pero bueno, es que son cámaras que están pesadas para trabajo. Entonces, en muchas ocasiones no lo necesitas el autofoco. Por ejemplo, en estudio aquí no lo necesitarías. Y luego, bueno, otra liga serían las cámaras de Blackmagic, que a mí me gustan muchísimo. Pero yo creo que iría ahí, ¿sabes? No en cuanto a que es más caro, sino que te da una imagen más top, pero necesitas más conocimientos, iría a las Blackmagic. Bueno, de hecho, la S1H, bueno, no sé si esto lo sabías, pero es la cámara más económica que está admitida para grabar metraje para Netflix. Sí, eso es. También es por el tema de que tiene código de tiempo, porque hay gente que dice que, bueno, tiene entrada de código de tiempo, entonces hay gente que dice que la S3, la S7S3 también, pero como no tiene, o sea, sería aceptada, pero que como no tiene entrada de código de tiempo, pues que no, para rodajes pro no vale. Sí, entiendo, entiendo. O sea, es más un tema de, que esto enseguida lo hablaremos también porque es muy interesante, o sea, muchas veces en las cámaras profesionales hay cosas que van más allá de la calidad de imagen. Son cosas que realmente nosotros, igual en YouTube, no utilizamos para nada y que quizás ellos, a la hora de montar algo profesional, pues sí que utilizan, ¿no? Vale, ok, teníamos GH5, por ejemplo, luego tú dirías S1H, ¿alguna más en ese rango, Blackmagic? Sí, yo creo que la Blackmagic 6K, si quieres, necesitas un poquito de conocimiento, pero si quieres mejorar tu imagen, a mí me parece una imagen muy, muy, muy top. Pero tú no llevas ninguna de las dos, ni la S1H ni la Blackmagic. Claro, porque una cosa es calidad de imagen y otra cosa es la versatilidad que necesitas, ¿no? Y yo trabajo, cuando salgo de casa, utilizo la Sony. Incluso también en casa, también estoy utilizando la Sony, ¿no? Pero sí que tengo la 6K y la 4K porque cuando quiero imagen top es la que uso. ¿Y la Sony por qué? ¿Por qué Sony en concreto? Porque desde siempre he estado trabajando con Sony y tiene ciertas herramientas que me parecen muy top. El tema del autofoco, cuando lo necesitas, yo grabo mucho en gimbal, por ejemplo, lo que hemos grabado aquí, en esta colaboración, tener que estar enfocando manualmente habría sido una pesadilla. Y sé que es un autofoco muy, muy bueno. La 7S III tiene un 4K muy, muy bueno, muy nítido, tiene mucho rabando dinámico, funciona muy bien a altos ISOs, entonces es como que te da todo lo que necesitas y tengo ya también un montón de óptica a Sony. Sí, sobre todo he visto que mucha gente que graba fuera de casa, que graba con, digamos, vlogs, que graba a sí misma, pues valora mucho esto de Sony. Además de que ahora tienen pantalla abatible. Y eso pues ha mejorado bastante, ¿no? O sea, la 7S III. Y creo que el único problema quizás que tiene esa cámara es que realmente es muy cara, porque vale como 4.000 euros, si no me equivoco. Y aparte los objetivos de Sony también son bastante caros. Son muy caros. Sí, sí. Bueno, puedes utilizar los Sigma, que tiene algunos que están muy, muy bien, pero sí que es caro. Por ejemplo, se me acaba de estropear, creo, el 1675 f2.8 y vale 3.000 euros la lente. Sin embargo, por ejemplo, para una Blackmagic está todo el kit de lentes de cine Samyang, que son 6 lentes muy nítidas, muy buenas, por 2.000 euros, 6 lentes. Ok. Entonces es muy diferente. Entonces, digamos que tú estás, pasas del móvil a tu GH2, 3, 5, estirándolo un poco el presupuesto. 5 ya, sí, güey. Y vas a dar el salto y tienes aquí como el abanico S1H, Blackmagic y Sony, ¿no? ¿Por qué elegirías una y por qué otra? Ahí yo ya diría que es tal cual el tipo de trabajo que vayas a hacer te lo va a decir. Porque si vas a grabar en un gimbal, por ejemplo, yo me iría directo a la A7S III, a Sony, por el tema del autofoco. Porque es que directamente, quizá no es la imagen más bonita, pero es que vas a poder tener 4, 5, 6 veces más planos, justo clavados como tú lo quieres y con mucho menos esfuerzo. Sin embargo, si estás en estudio y estás en un rodaje, por ejemplo, nosotros hemos rodado algún corto, si quieres la mejor calidad de imagen y después vas a hacer un gran etalonaje, ostras, grabar con la Blackmagic o, bueno, con la 6K también incluso grabar externo es la elección, yo creo. Y para YouTube, ¿qué diferencia notaríamos en cuanto a la calidad del vídeo? O en cuanto a qué mejora podríamos notar. Claro. Yo creo que aquí lo que más se nota en YouTube por el tema de compresión, etcétera, es sobre todo colorimetría, es decir, color, quizá rango dinámico y hay algo etéreo que la gente dice, es que no sé qué es, pero que con ciertas cámaras se nota, ¿no? Entonces, con las Blackmagic tiene ese toquecito que dices, ¡guau! Es que la imagen es muy, muy bonita. Es magia negra, ¿no? Sí, tal cual, magia negra de Australia que llega, ¿no? Y es por el tema de los sensores que cambia mucho cómo es el sensor, cómo es la tecnología. Por ejemplo, las cámaras de cine top, pues es lo que tienen que... Puedes usar el mismo sensor durante mucho tiempo en diferentes cuerpos porque es que es muy bueno. O sea, la imagen que te da ya no solo resolución, es muy top. Lo que sí he notado, por ejemplo, yo hice un poco este recorrido. Empecé con un iPhone 6 o 5, luego pasé a una Nikon 3200, que es horrible para grabar vídeo, luego pasé a una GH5 y luego pasé a las Sony 7.3, a Blackmagic, un poco este rango que has comentado tú. La S1H no la probé. Y sobre todo lo que más he notado es que puedo grabar con mucho más rango dinámico y realmente puedo en B-roll o en planos concretos hacer resaltar mucho más, jugar mucho más con los colores, ¿no? Tengo más juego en ese sentido. Y el tema del full frame es interesante para mí porque con la GH5 es muy difícil conseguir el bokeh, ¿no? Es muy, muy complicado con ese objetivo tan chiquitito. Ahí el tema de la profundidad de campo realmente depende de tres cosas. Depende de la distancia focal, es decir, los milímetros del objetivo, depende de la distancia de enfoque, es decir, a la que estás enfocando, y apertura de diafragma. Entonces, en principio, tú si utilizas una lente equivalente en full frame, que es en Mico 4 tercios, deberías tener el mismo desenfoque, ¿sabes? Porque no depende del tamaño sensor, pero si quieres tener una lente equivalente, tienes que tener una más angular. Entonces, ahí es donde ya cambia, porque ya no es la misma distancia focal. Entonces, claro, la cosa es que en full frame a veces es más fácil conseguir, por ejemplo, en 50 milímetros 1.8, pero en Mico 4 tercios necesitas un 25 milímetros, que ya tendría que ser 0.7, tendría que ser igual, y no es lo mismo. Entonces, tiene que ser ya 1.4 o 1.8, y ya no es lo mismo. ¿Pero por qué crees que estos últimos años se ponen tan de moda los full frame? Porque antes sí que tenía ciertas desventajas, porque la tecnología no había avanzado tanto, los sensores se calentaban más, entonces había que recortar un poco las funcionalidades, porque los cuerpos, en principio, tenían que ser más grandes, porque solían ser más caras, pero es que todas esas desventajas se han ido rompiendo. Ok. Por eso, todas las marcas han ido tendiendo a full frame, sin espejo, porque es que es lo que más se está vendiendo. Sin embargo, sigue habiendo ciertas ventajas. O sea, ahora va a salir la GH6 a final de año, y acaban de sacar la GH5.2. Entonces, sigue habiendo ventajas, porque te sigue dando cierta flexibilidad en el trabajo, y te sigue dando ciertas ventajas, que es full frame, ¿no? Y también el tema de cuerpos más pequeños, en principio, es más asequible, las lentes son más asequibles. Ok. Y digamos que estoy ya en este punto, he elegido uno de estos tres caminos, tengo o la S1H, o la Alpha 7S III, o una Blackmagic 4K o 6K, las Pocket, ¿no? ¿Por qué iba a querer mejorar? ¿Por qué existen cámaras más caras y más top que estas? ¿Y de qué manera le podrían ayudar a una persona que produce vídeo de forma independiente? Yo creo que suele haber el error de concepción de que cuanto mejor es la cámara, mejor va a ser tu imagen. Pero yo creo que no es así. Yo creo que cuanto más cara es la cámara, te suele dar mejores herramientas para que tu vida sea más fácil. Por eso los pro invierten, porque pueden trabajar más, o más rápido, o producir más, o llegar a esos puntos que quizá una cámara más sencilla no te lo permite. Entonces, yo creo que esa es la cuestión, pero si lo que quieres es mejorar tu calidad, o tu estética, o todo esto, yo realmente creo que la cámara te va a ofrecer hasta un punto, porque sí que es verdad que luego el color, etc., influye, pero lo que de verdad va a influir es el tema de, sobre todo, iluminación. Es la magia, de verdad es la magia, porque incluso con un móvil puedes conseguir que, bueno, hace un tiempecito sacó Zack Snyder, el de Vengadores y demás, hizo un corto con el iPhone 7 y quedó visualmente muy, muy top. O sea, es más cuestión de lo que sepas hacer, pero yo creo que la cámara es que te va a hacer la vida mucho, mucho más fácil. Y ese plano top, pues a lo mejor lo consigues mucho más fácil. ¿Y de qué manera que tiene una cámara más cara? O sea, ¿cuál seguiría al siguiente nivel? ¿Por qué irías a él y qué comprarías? Yo pasaría de esas cámaras en el caso de que yo necesitase las herramientas top que me permiten las cámaras más caras. Por ejemplo, el tema de código de tiempo, que sea entrada de código de tiempo para multicámara, o el tema de cámaras muy, muy top que tienen Genlock, que necesitas que todas las cámaras estén produciendo los mismos fotogramas a la vez y eso en ciertos eventos es súper necesario. O para el tema de control absoluto. Esa es una clave fundamental. Muchas de estas cámaras tiene muchas cosas automáticas y cuando estás en un rodaje muy complejo no quieres que la cámara haga nada en absoluto sola, sino que tú quieres control absoluto por eso todas esas cámaras tienen todos esos controles, esos botones, incluso el ruido, la reducción de ruido muchas veces en cámara, esta se hace automáticamente. Tú no puedes desactivarlo al 100%. Bueno, pues en las cámaras top sí, porque tú sabes lo que quieres hacer después en postproducción. Claro, sí. Entonces por eso irías a una de estas cámaras que te permite. Entonces, ¿y para un youtuber qué opinas? Depende de lo que agrabe, Al final, o sea, un youtuber al final es un productor de vídeo que según lo que haga... Claro, porque puede que estés haciendo cortometrajes ahí muy currados y demás, pero para lo que conocemos como tema YouTube realmente no hace falta tanto. Cuando me pregunta la gente yo suelo recomendar o GH5 si te vale o A7 III, por ejemplo, porque además te permite hacer fotografías, porque hay gente que es que también quiere foto, y sin embargo esta cámara yo para mí el precio que tiene y lo que te ofrece vídeo y foto es brutal todavía, incluso después de estos años. Lo que pasa es que nos obsesionamos e incluso pensamos que no somos capaces de hacer grandes cosas si no tenemos una cámara muy cara. ¿Tú plantarías la barrera ahí, en esas tres cámaras que hemos mencionado antes? ¿No recomendarías a... Bueno, depende, a menos que necesites una cosa muy específica, no recomendarías pasar de ahí para obtener más calidad de imagen? Depende muchísimo, o sea, por ejemplo está este hombre Marquise Brownlee. Justamente por eso lo pregunto, los americanos usan Red, ahora Linus Tech Tips se ha comprado Blackmagic 12K, las Ursa, son Ursa, ¿no? Las que tiene Linus. Sí, 12K, sí. La 12K, ¿tiene sentido? ¿Tiene algún sentido? Yo creo que como dicen ellos es overkill. Ok. O sea, yo creo que de verdad es demasiado porque cuenta mucho más lo que haces con la cámara, pero si te apetece controlar ese flujo de trabajo y te apetece tener ese toque extra por el rango dinámico, por los colores que ofrecen esas cámaras, porque sí que son cámaras muy muy top y no te va a entorpecer porque yo creo que el problema de esto es que nos ponemos esas obligaciones y de repente tu flujo de trabajo se va a la porra y todo se complica muchísimo más y empiezas a sacar la mitad de contenido. Si no va a ocurrir eso y tienes la pasta de sobra, pues entonces sí, pero yo creo que son casas muy concretas, o sea, yo creo que para la mayoría no, o sea, es peor, yo creo. ¿Tú crees que Márquez podría hacer los mismos vídeos que hace con la misma calidad audiovisual si cambiase su cámara por una Sony Alpha 7 III? No tiene eso que él dice que es ese extra, ¿no? Que le dan sus cámaras. El color, ¿no? Quizás. Claro. La color science, ¿no? Sí, es eso y el tema de rango dinámico, pero estoy seguro de que el 99% de su público no notaría la diferencia. Ok. Si sabe lo que está haciendo con sus cámaras. Ok, ok. Bueno, mira, es un punto de vista súper interesante, la verdad. Vale, ahora, otra pregunta. Nosotros, como recomendación para la gente que tenga canales de YouTube, incluso para Linus, Linus, si estás viendo esto, quítate esas 12Ks que no te hacen falta. Menos postureo y más grabar. Pues digamos que llegamos hasta la Blackmagic 6K, Alpha 7S III y S1H, ¿no? Para producir de forma independiente en YouTube. ¿Qué perfiles de colores, formatos y configuración en general a la hora de grabar recomendarías? Vale, pues aquí también depende mucho el flujo de trabajo de cada uno, pero hay que tener muy en cuenta que estas cámaras que no están pensadas para rodajes complejos de cine tienen códex muy muy comprimidos que realmente serían de entrega. Es decir, es lo que nosotros vemos cuando ves una película. Eso es un tipo H.264, H.265, está muy comprimido, es muy eficiente, se ve muy bien, perfecto, pero la gran mayoría de estas cámaras, por su idiosincrasia, que no son pro, pues graban en esos en vez de solo en entrega, entonces, claro, tienen tema de mucha compresión, al ordenador le cuesta mucho leer cada fotograma porque cada fotograma no es completo, tiene que interpretar varios anteriores, etcétera, y se lía mucho el tema, ¿no? Ahora, si quieres un flujo de trabajo sencillo, bueno, pues te puede servir y este tipo de formatos te puede servir. Las Blackmagic te ofrecen una ventaja muy grande que es un códec super eficiente, que va muy bien en la edición, que incluso en DaVinci casi con cualquier ordenador te puede ir muy muy bien, lo que pasa que, bueno, tienen mucho peso, entonces, claro, la cosa es, si quieres poco peso y no comerte mucho la cabeza, vas a códex comprimidos, H.264, H.265, ¿no? pero si quieres más calidad, quieres realmente un flujo de trabajo muy fluido y no te importa el peso, bueno, pues entonces yo iría a, pues eso, Raw, Blackmagic, porque sí que te va a ofrecer ese extra. Ahí yo creo que sí que se va a notar la diferencia entre elegir un códec y otro. Una cosa que también me gustaría matizar, porque yo aquí he dado muchos tumbos, o sea, realmente lo he pasado un poco mal, porque he empezado primero con una GH5, grabando con un formato que ocupaba poco en las tarjetas y me permitía grabar mucho, pero que luego lo pasaba a mi PC, que a lo mejor tenía ocho núcleos y bueno, Premiere en aquella época tampoco tiraba mucho de gráfica y la verdad que me tuve que cambiar de ordenador porque no conseguía editar el footage que grababa con la GH5 y justamente es por esto, porque está muy comprimido y el PC lo tiene que descomprimir en tiempo real. Y luego me pasé al otro extremo, decidí pues tirar por formatos que tienen un poco más de rango dinámico pero también que son ficheros mucho más grandes y menos comprimidos y me encontré con el problema de que esto no es broma, recuerdo que tenía un proyecto que pesaba, bueno, 7 teras. Madre mía. 7 teras, que grabamos mucho B-Roll, lo grabamos en varios días con multicámara y acabamos con un proyecto de 7 teras y es como guau, de verdad. O sea, me quiero llevar esto a mi casa y no me lo puedo llevar a mi casa. O sea, necesito un disco de 7 teras para llevármelo. Y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? También. Claro, es que es súper importante lo que te decía, una cosa es la calidad de imagen y otra cosa es el flujo, tu flujo de trabajo. Es que hay que tenerlo súper en cuenta. Depende muchísimo la compresión y la eficiencia del códec según la marca. Por ejemplo, no hemos mencionado nada de Canon, los canonistas estarán ahí, oye, el R5 que ha venido aquí a revolucionar. Por ejemplo, el R5 tiene una compresión brutal. O sea, lo metas donde lo metas es que no tira, O sea, cuesta mucho. Sin embargo, Sony, por ejemplo, yo he probado la A1 que graba en 8K interno, ¿no? Y sin embargo, va muy bien. O sea, sí que cuesta un poco, pero ostras, va bien, es muy eficiente. Entonces, los códecs comprimidos Sony, bueno, pues están comprimidos de una manera que no le cuesta tanto al ordenador. Panasonic sí que cuesta un poquito, por eso, en vez de ir a compresión IPB, que es lo que te decía, que no son fotogramas completos, puedes ir a AllEye, que seguro que la gente lo ve en muchas cámaras, que todos los fotogramas son intra, es decir, todos los fotogramas son completos, ocupa más espacio, pero no tanto como un RAW, y sin embargo, es mucho más fácil de editar. Yo creo que ese sería un campo intermedio. Vale, típico familiar que está un poco enterado o cree que está un poco enterado y viene a ver tu estudio de grabación de YouTuber o tu habitación o lo que tú tengas y ve tus cámaras y dice, pero eso es una cámara de fotos, o sea, las cámaras de vídeo no son como grandes, ¿no? Eso que es. Yo lo que veo la diferencia es el tema del control, aunque con la Pocket 6K puedes controlar mucho, pero es que en las Blackmagic, Ursa, ahí tienes todo el control del mundo al alcance de los dedos, y eso la gente pro es lo que dice, que está en un rodaje complejo, que necesitan una cámara de ese estilo y poder cambiar todo sin entrar en menú, a ver aquí, no sé qué, eso es un plus muy grande, yo eso es lo que veo más de diferencia, pero sí que en imagen es muy similar. ¿Por qué se han sustituido estos típicos camcorders de toda la vida que vemos en la gente en las pelis grabando con el camcorder por cámaras que parecen cámaras de fotos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? ¿Realmente son peores? ¿Qué diferencia tienen? ¿O los han reemplazado? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Sí, hay mucha gente que me escribe a mí, descubre el canal y me dice, oye, ¿por qué utilizas cámaras de fotos? Y yo les digo, es verdad, o sea, tiene razón porque el formato es de cámara de fotos, pero es que estas cámaras que dices tú tipo camcorder tienen o tenían un sensor muy pequeño, entonces el tema es que sí, están enfocadas a vídeo, incluso tienen buenos amplificadores y codificadores de audio, está muy guay, pero tienen un sensor muy pequeño y de repente te dan una cámara que tiene un sensor grande que puedes poner unas ópticas ahí muy chulas que no son tan caras como las de cine y tienes una imagen brutal, o sea, con la Canon 5D la gente flipaba cuando le pusieron de repente vídeo a esa cámara de fotos y veían esa imagen y decían, madre mía, no se podía hacer en la época ese tipo de imagen con esas cámaras y ese fue el click que ocurrió. Ahora, han mejorado muchísimo y yo creo que, por ejemplo, la Sony A7S III realmente es lo mismo que la cámara de cine básica de Sony, que es la FX3, entonces realmente es lo mismo. Tiene los mismos códecs, digamos, ¿no? Es tal cual, el mismo sensor, mismo procesador, mismo todo, pero el cuerpo lo han cambiado y han puesto ciertas herramientas que sí que a los videógrafos les viene muy bien, incluso un ventilador para que si tienes que dejar la cámara grabando durante 13 horas en 4K 120 fotogramas pues que lo puedas hacer. Entonces en la tele, ¿por qué siguen usando? lo típico que vas por la calle y ves a la tele que usa cámaras gigantes, ¿no les vendría más a cuenta usar un tipo de pequeño y una GH5? Claro, sí, eso es lo que te decía, cámaras pequeñas contra grandes, por ejemplo, esas cámaras ya tienen dentro buenos amplificadores y codificadores de audio, eso es muy importante para poder poner micros profesionales y que les pases corriente de Phantom, eso las cámaras estas, a no ser que pongas un adaptador, no lo tienen, luego el tema de que puedes hacer rigs que son más estables y eso ya es un plus porque todos los micromovimientos no se notan y te permite no tener que cargar con un guima o lo que sea, sino en hombro y ya queda bien. O sea, cuanto más pesada, más estable también, ¿no? Claro, porque la relación entre la fuerza de tus músculos y el peso de la cámara pues hace que elimines los micromovimientos, pero después también está que puedes hacer rigs que están funcionando todo el día, pones una batería V-mount, son enormes, puedes alimentar incluso un monitor y puedes estar 13-14 horas sin tener que estar pensando ¡Ay, la batería del micro! ¡Ay, la batería no sé qué! Y estás alimentando todo, monitor, micrófonos, la cámara, todo. Y después puedes poner almacenamientos tipo discos SSD que van directamente ahí y no te tienes que preocupar de si te quedas sin tarjeta, etc. Esos son plus muy concretos, pero luego hay otros, por ejemplo, que tienen filtros ND dentro de la cámara, aunque la Pro, la 6K, luego todo el tema que te decía del control con botones físicos para ir mucho más rápido, depende de la situación y luego el tema del sensor, que es que esas cámaras suelen tener un sensor que requiere más refrigeración porque es muy potente y toda la información que captan y el rango dinámico que te dan y bueno, es otra historia, o sea, es otra historia. Y ahora, si hablamos de bajo presupuesto, que igual no te puedes permitir una cámara como la GH5 o algo por el estilo, y quizás te puedes permitir una cámara de vídeo un poco más antigua, un camcoder o una cámara, no sé, de estas de televisión o más parecidas a las de televisión, pero que es un poco más antigua, ¿esto no te va a dar mejor calidad que una gama de entrada de cámara de vídeo de cuerpo pequeño? Pero al final es lo mismo, es como que cada artesano necesita su herramienta, ¿no? Hay cámaras de cine de Sony antiguas que graban en RAW y valen en segunda mano 800, 900 euros y si tú necesitas RAW pero súper barato, pues ahí lo tienes. Ok. Lo que pasa que, ya digo, que el flujo de trabajo es súper diferente y claro, ahí grabar en RAW pues tienes la posibilidad de, tienes mucha más profundidad de bits, tienes básicamente millones y millones más de colores, entonces eso luego en las pieles se nota o por ejemplo ahora que tenemos canales más iluminadas, menos iluminadas, eso se llama la caída de las altas luces, pues la transición es mucho más suave y tú la ves y dices, ostras, se ve bien, se ve muy bien y después el tema del color que ya digo, en un canal de YouTube es que le puedes sacar poco partido si no haces cosas raras pero en un cortometraje poder realmente cambiar el balance de blancos por ejemplo y la exposición en postproducción es un cambio enorme porque mucha gente no sabe que, piensa que RAW es vídeo sin comprimir pero RAW no es eso, RAW realmente o la interpolación cromática es que no se ha interpretado la información de color y luminosidad en cámara, es decir, todos son ceros y unos que después tú en tu programa interpretas entonces quiere decir que después en el ordenador puedes cambiar la exposición y después cambiar el balance de blancos y no cambia es decir, no sale ruido sin embargo estas otras cámaras que desechan información y graban en 8V y es comprimido hay mucha información que no la tienes y por lo tanto si haces cosas en la postproducción igual te cargas la imagen entonces ese es el gran punto de RAW y supongo que también esto le podrá sacar más partido si estás grabando pues en un bosque o en un sitio así un poquito más donde la situación no es tan controlable pero si estás donde estamos ahora que en los focos puedes grabar hasta con el móvil que no pasa nada pero es un poco ese el tema si sabes usarlo o sea realmente aquí no tienes por qué tener situaciones extremas y sí que cuanto mejor es la cámara por ejemplo yo sí noto mucho que con un móvil si lo llevo al atardecer no sé qué bueno pues sí utilizan el tema de HDR y demás pero enseguida se nota si lo pones en situación extrema de baja luz eso es o de un rango dinámico muy fuerte zonas muy claras zonas muy oscuras pero con una cámara buena ostras es que grabas un atardecer y dices madre mía es que se ve brutal porque realmente lo que te digo la capacidad de sensor es mucho más potente y puede captar mucha más información en sombras y altas luces por eso el tema de la red que tiene hasta 16 pasos de rango dinámico que para que la gente se haga una idea los monitores y las cámaras normales pueden tener 10 pasos es decir 10 diferencias entre lo que es oscuro y lo que es claro una cámara como la Sony A7S III bueno depende del perfil 13 pasos pero es que las red son 16 pasos entonces claro grabas en exterior con una cámara de estas y dices que se ve diferente se ve como de cine y es parte por eso esa es la diferencia otra cosa que creo que la gente nos encontramos mucho cuando empezamos en YouTube que tipo de focos comprar porque hay muchos focos o sea están los típicos newer estos hay algunas marcas asiáticas hay algunos que son pues unos paneles de led de 30 euros y luego ves pocos a lo mejor que cuestan mil euros o sea que diferencia tenemos ahí donde pondrías tú la vara de medir donde invertirías si hay mucho que contar porque me he metido en un pozo hay muchos datos como el CRI el TLCI bueno un montón de cositas a ver si no me confundo con las siglas pero bueno son datos que te dicen realmente la fidelidad o es el tema de rendición del color es decir como de fieles son los colores que está reflejando salud en cuanto a temperatura de color etc y esa yo creo que es la clave más importante y después el tema de la potencia o sea yo diría que esas son las dos cosas más importantes cuando no tienes mucho dinero es que yo tengo un vídeo de cómo construir un kit de iluminación pones unas bombillas CFL de estas que son con la espiral que son parientes del fluorescente y tirando o sea te puede servir pero cuando ya quieres que tu piel sea súper natural que no tenga ningún tinte de ningún color además quieres utilizar un softbox muy grandote que te permite que sea muy suave la piel por ejemplo y además quieres más potencia porque a lo mejor vas a iluminar un sitio grande claro ahí es donde tienes que ir invirtiendo ok sobre todo yo diría por resumir mucho el tema de potencia y el tema del CRI porque el tema está que cuanto más grande la fuente de iluminación más suave es la luz y cuanto más cerca al sujeto ok cuanto más lejos te la llevas realmente relativamente es más pequeña la fuente de luz entonces es más dura ok y te dan más sombras más fuertes micrófono micrófonos que usar lavalier direccionales de cañón un blue yeti que usar que podemos comprar que recomiendas tú por donde tirar yo personalmente lavalier o sea me encanta no lo cambiaría por nada pero tú que recomendarías si aquí hombre lo más más económico lo más más rápido cómodo y versátil es un lavalier porque es súper barato conectas y listo y te puedes mover te puedes salir del eje y no va a cambiar el sonido está guay yo creo que es lo más versátil para empezar yo empezaría por ahí incluso te sirve para grabar un podcast incluso lo conectas a donde sea pero el tema es que el diafragma que tienen es muy pequeñito entonces lo que es la dinámica es decir toda la diferencia de frecuencias y pues eso los detalles son menores y tiene mucha presencia y eso si quieres por ejemplo lo más top para voz sería un condensador tipo lo que has dicho el blue yeti o el AT2020 o todos estos pero claro lo tienes que tener se tiene que ver ese es el problema hay gente que le da igual incluso prefiere que se vea y pum y tienes un sonido muy muy top pero se tiene que ver y si no uno de cañón está muy bien lo que pasa que en cuanto se aleja más de la cuenta empieza a coger sonido ambiente y también que si te sales del eje empiezas a hacer así vas a arruinar el sonido entonces si estás tú solo youtube yo diría un micrófono de estos y después podcast con uno de condensador ok pues muchas gracias eso es yo creo que bastante información transformación atención Gracias.